Hola a todos, aquí Tony22-080, hoy comenzamos con un nuevo juego y vamos a jugar a Termi Why, juego de Donut, cuando hablamos de Donut estamos recordando a Life is Strange, por supuesto también juegos como Remember Me, pero sobre todo miraron el plotazo con Life is Strange, secuelas y demás. Termi Why ahora mismo se encuentra gratis, los tres capítulos, porque si no me acuerdo mal son tres capítulos de hace dos años, de 2020. Entonces, por motivo de GTBI, Donut lo ha decidido dejar que se pueda jugar gratis todo este mes de junio de 2022. Buen momento para el Charo, es un mes, lo podéis pasar y vivir seguramente alguna experiencia bonita. No lo he tocado para nada, no lo he visto para nada, pero yo sé que cuando estoy hablando de Donut estoy hablando de calidad. Un poco de actitud. Me gustaría que el logo de medio sea apenas visible y el de la izquierda no sea visible. El juego se puede jugar en Steam, creo que también en la Windows Store y también en el AXP. xbox me parece que no está un prestigio pero no soy seguro no sé si es un exclusivo o no no lo puedo garantizar pues sí ya está todo bien no me voy a pasar el capítulo de tiro en una sola grabación vamos a ir haciendo en trocitos cuando ya parezca audio y dio más títulos idioma del texto en español está en español español mexicano el idioma de audio no se puede cambiar durante el juego voy a dejar en inglés que he leído que no tengo problemas con el español de méxico nada yo veo también a veces anime y series lo que pasa que he escuchado que el inglés es muy bueno el tema del doblaje igual que cuando alguien ve manga quiero escuchar japonés y lo prefiero antes que es español y muestra no que si son títulos de fondo va a aplicar vamos atrás no juego tengo ahí es una su voz de una historia que toma en cuenta tu decisión épico de el honor pero es que no se nos Hey kiddo I need to ask you a few questions, okay? Can you tell me what happened tonight? I went to show her my hair cut. She had a gun, she... Take your time. She freaked out. I... I... It's okay. No, it's not, it's not, okay? My mom tried to kill me, so... So I stabbed her. I killed my mother. What? Joder, how it starts now? The mother tried to kill her and she was a gun. Capítulo 1 de Regreso a casa. The mother tried to kill her and she was a drug addict. And I was very happy. And I got my sister a bathroom from her. I got her. The mother tried to kill her and she was a woman. And I got my son. And I got my son. And I got my son. I got my son. I got my son. Gracias por ver el video. 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 Voy a mirar el osito. ¿Quién se lo va a regalar? ¿Al chico que hemos visto antes? Gracias por ver el video. Quiero ir a ver a Tyler. Hey, you wanna freeze your ass off watching burning rocks fall through the sky? Yeah, I might need to work on my sales pitch. Es que está muy, muy bonito. Oh, I can't wait to force Tyler to watch this with me. He's totally gonna hate it. ¿Qué aplicación en los juegos de Life is Strange en la habitación lo necesitas como esta? O a lo mejor es un... Es un cameo a Life is Strange. Espérate, mira. Oh, right. I stashed them down here. Yeah. Ahí la tenemos. So that's where you've been hiding. ¿Un Funko? ¿Un Funko? Pero vamos a gimlar todo. En тому momento, también tengo tiempo para sobre esto en lo que me sucede. No tengo tiempo para saber sobre esto ahora mismo. ¿Tienes practicapando desde la edad? Arrere desde la edad. Probablemente super blablásante. Muy bien. Tienes que mirar todo el día. No la tan 그�ida de mis creaciones, pero que no liquidamente se veía en la noche en la mañana. Probablemente no voy a ver ninguna hembras de esta vez en esta hora, Vale, pues, oye, ah, se pone en el cajón. ¿Por qué todavía tengo esto? Cada vez que me veo, me recuerda a lo muy solo que soy. Vale de graduación. Bueno, yo creo que nos podemos alargar de aquí, porque tenemos las llaves, a no ser que podamos escribir esto aquí, que está echado de la lista. Pues no. Vámonos, ya me estoy entreteniendo mucho aquí, pero es que me encanta verlo. Me encanta recrearme esos detalles. Allie, ella va a ser tan raro. No. 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 Me agradecerás cuando tengamos 90 y las máquinas se llenen al apoderado del mundo, y aún tengas algo que regla a la luz de las velas. ¿Ves? Siempre pienso a futuro. Como sea, no puedo creer que por fin vas a salir en unas semanas. ¿Qué? Increíble. Definitivamente voy a estar incómoda cuando te vea, así que no te percates de ello. ¿Estás bien? ¿Cómo te ha ido el último mes? ¿Estás triste por dejar a tus alumnos? Apuesto que van a extrañarte. Entonces... Diez años en el reformatorio. Este es el chico del principio. ¿Dios? Ya reemplacé las llantas, así que estoy lista para ir a recogerte. Y puedes ahorrarte el gruñido cuando vea mi auto. Ha pasado por mucho, y no todos podemos ser expertos en autos. En fin. Los bechi me dejaron tomarme el día para que podamos ir de toda la vieja casa a prepararla para la venta. Y todo. Yo no puedo esperar para olvidarme de ese lugar para siempre. En serio. No puedo esperar para verte. No sé si ya lo dije. Claro. Quiero. Alisson. Ser gemelo. O sea, la chica va a... No puedo creer que me voy a dejar esta habitación por la última vez. Ok. Estoy casi listo aquí. Solo necesito grabar mi goblín, y ya estoy. Y... Él va a lugares. Y puedo decir que lo he ayudado en su camino. Hmm. ¿Hay alguna manera que puedo...? No. Eso es el problema de alguien otro. No. Cosas para hacer. Tutorías. Ayudar a Pérez. Terminando un ensayo de admisión a la universidad. Llamar al Dr. Beck. Sesiones de asesoría con Jeremy. Ver a Aaron. Armar el programa de Javier y Armiz. Terminar el papelero para escape de W2. Y carta 2 de noviembre. Algo para Alisson. Podemos leerlo, pero... No... No va a afectar. Es precioso, eh. Mucho frío, pero... El Funko. ¿Qué pasaría si nos hubiéramos dejado el Funko? Vale, primer coleccionable. Bye, Herbert. A lo mejor no nos hubiera dejado ir. Cerebra Duca 1. 1. Marcha 2014. Bien. Fuego en el agujero. Eso suena muy erótico. Denali. Tengo que preparar mi aplicación para el próximo mes. Tome. Esta caja es de basura, tesoros. Ahora es tuya por la ley de quien lo encuentra se lo queda. Testosterona rellenar... Testosterona rellenar. TRX Testosterona rellenar. Testosterona. ¿En realidad es mujer? Y se está tomando... ¿Podría ser? Estoy pensando. Ahora sí, tú. No, esto es todo. My last ten years in a bag. Then we should get going. We just have time to make the morning fairy. You look good in that. Thanks. One of my mentees designed it. It's really good. Yeah, he's so incredibly talented. I got a couple of local coffee shops to hang his art. Tyler Ronan, shaping the leaders of tomorrow. Yep. We're screwed. So, are you gonna miss anything about this place? Mm-hmm. Gente. Gente. Honestly, people. The other residents, my mentees, my counselor Aaron. Took me a while to fit in. But once I did, it felt like home. They made me feel safe. Safe enough to be me. That's so great. I'm really happy for you. We planning to drive to Delos Crossing or push? You are welcome to walk. Nah, I'll take my chances. Need one last look or anything? Looked. Let's go. I am 100% not creative enough to make that stuff up. Oh, and just last week, they had to turn the ferry around because a bear was on board. No way. Someone heard a commotion in the back of a delivery truck, so they opened it up. And there was the bear. Fat and happy on a literal mountain of empty chip bags. Ha ha. You go where the food is. Oh, I can relate to that. So then what happened? I'm not sure. I think they couldn't get him to leave, so they tranked him. Aw, poor buddy. Shot in the ass just for getting the munchies. Yeah, well, you know what they say. Safety first and bear country. Yeah, but prevention is best. Common sense goes a long way in keeping them from getting shot. The bear is fine, Tyler. For now. You hear they've been talking about loosening up regulations on trophy hunting again? Higher bag limits, inhumane ground traps. Even bringing back hibernation hunting. What kind of asshole gets off on killing a sleeping animal? I'm not against hunting, but predators play a vital role in the health of our natural parks. What? Why are you smiling? I'm being serious. Oh, I can tell, Ranger Tyler. Not yet. But at least I got the school part out of the way. I can't believe you've got a bachelor's already. While I boast a half-completed certificate in accounting from an online college that may have stolen my credit card number. You'll figure out what you want. You have time. Okay. How are you feeling? Like I'm about to drive straight into a whiteout and my fog lights are dead. How beautiful is the water. How beautiful is the lava. All the stipulate. How beautiful is the water. en el camino a Delos. No tienes que despedirme, es mucho. Qué bien se ve. Bueno, ahí hay algo para ver. ¿Quieres que despedirme cuando volvamos? No. Tienes que volver atrás de esa rueda a algún momento, ¿sabes? Mira, me meto una fuente de fuego en una caja en una caja. Hey, al menos te perdiste el porcúpino. Supongo que las cosas no han cambiado mucho. ¿Dónde en Delos? Toda la capital de East Jesus. No puedo esperar de aquí. Yo creo que la vida normal que te dejó de vivir a tu expectativas, ¿no? Bueno, tengo cable y electricidad fue definitivamente un plus. Pero... No uno ever forgets nada en un pequeño ciudadano. Si te marcó un weirdo y... Y eso es. Es tu vida. Al menos tu tenía Michael. Sí. No creo que hubiera tenido la vida de high school sin él. Beto que te va a missle cuando te volví a Juno. ¿Cómo se ha hecho? Bien. Bien, bien. Pero no he visto mucho mucho outside de trabajo. Llegué. Ahora mismo lo han hecho. Vale, ya está listo a caminar. Ya está listo a caminar. Vale, ya está listo a caminar. Vale, podría haber elegido la otra que era la correcta pregunta Es que se ve bonito de Gino No hay, Gino tiene montaña views bastante y solo tiene gente y divertido ¿Vale aún pensabas que sería mi rumi? Pensaba que... ¿Puedo preguntarte algo? ¿Vale? ¿Qué es todo? Um, I mean, after you, well, graduated, I guess, and became a mentor three years ago, you still basically spent all your time at Fireweed, right? Pretty much. There were a few times I tried to go to these meetups for trans people in Juno, but something always came up. I probably should have put myself out there more, but it was better to be around in case the residents needed me. So you were free to come and go as you pleased? Yeah. Why do you ask? Oh, nothing. Just being an overly invested sister. Curious how you spent your time. Allison? Yeah? Spit it out. Okay. You need to promise not to freak out. What is it? It's a gift. From Eddie. I know he's not your favorite person, but... I'm sorry. When you said Eddie, I thought you meant Chief Brown, as in the police officer who arrested me. Come on, Ty, don't... And your adopted father, the man who didn't let you visit me for seven years. The Fireweed Administration backed him up, Tyler. They thought it was best for both of us. Yeah, well, it wasn't. It's a peace offering. And you're the two most important people in my life. Please? For me? He can't buy my forgiveness with some cheap-ass trinket. It's a gift, Tyler. You know what gift-giving means in Tlingit culture. And what it means to refuse one. Mm, bien. Fine. I'll take it, but I'm not going to wear it. Really? Really. Just so we're clear, this was for you, not Chief Brown. You know, you could call him Eddie. Or even... Uncle? Hard pass. O sea, que Eddie Brown fue quien arrestó. Y se convirtió en padre adoptivo de ella. Ya le sé. Entonces sí, que estamos hablando que este era el chaval al principio. O la chica. Me parece que es chica. No place like home. O sea. O sea. ¿Te arruinaría el momento si dijera que necesitaba llamar a casa? Uh, sí. Completamente. Sorry. Go ahead. And stop apologizing all the time. Okay, sorry. Thanks. Es tan raro estar en este barco. La cerveza es mi deporte. Mira mi 6-pack. Pero a lo mejor se sube y se puede tener unas vistas espectaculares. Se me cae, se me cae la voz. Madre mía, que precioso se ve. Creo que hay un tiempo, eh. Ahora con el tema del ferry me estoy recordando al principio de Alan Wake. Y la cascada era muy bonita para verla. Que no parecía bonito, 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 bonito. Prismáticos, machetes, dañas de pescar. ¿Vale? Sí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Oh, so you owe your family a visit? Right. Huh? To George Gershwin. Um... Gershwin, the pianist. Folks are always asking for related, so I try to head it off from the past. Oh. What'd you say your name was? I'm going to call me Tyler. Just call me Tyler. All right. Good to meet you, Tyler. Likewise, sir. I'm not going to say my name all the time. When all the other players try to do something that the capital has suffered. I'm sorry. Yikes. Hey, I heard that. Hey, Allison. Can we take this scenic route instead of the highway? Allison? Y eso, está ocupada. Escudo, escudo la columna de laska. Ya abrimos. Para tomar algo. Para no a la venta. Espectáculo de danza. Tlingit. Ah, no, antes de lo Tlingit. Es una cultura antigua. Bajo del mar. Bajo del mar. Fancy. Wait. ¿Wasn't that Allison's High School? Procedió una fábrica de té de bastón del diablo. Muy raro esto. Es espectacular las pistas. También podemos mirar desde aquí. Ya estamos llegando el ferry. Vamos a hablar con nuestra hermana. Ah. No nos deja. No sé si nos podemos meter o algo. Esto. Ojo. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Creo que es un buen momento para dejarlo aquí. Aquí vemos a Tyler y a Alison. Hemos descubierto un poquito de la historia. Son hermanos, gemelos. Yo creo que, no lo he dejado muy claro, pero yo creo que por lo que he visto en el calendario, ellas eran chicas y él se ha hecho cambio de sexo con testosterona. Pues el tema de tratamiento. Tuvo que defenderse y mató a la madre y por eso fue separada de la hermana y en ese tiempo pues ha pasado el reformatorio e incluso pues se ha sacado una buena vida siendo profesor. Han podido reunirse ahora después de tanto tiempo y quieren vender la casa de la madre. ¿De acuerdo? Perdón, el padrastro de él pues es la persona que lo encerró. Pues aquí dejamos el capítulo. Se ve bastante bien. Una historia bastante interesante a la que nos irá introduciendo poco a poco más y más y más. Y nos emocionará. Un placer aquí estar junto a vosotros. Nos vemos muy pronto. Hasta luego, gente. Chao.